Ay agosto 2020, ni siquiera hemos llegado a la quincena Buenas señores, ¿cómo están? PcT reportando sale ver, ha ocurrido una locura Algo que la gran mayoría de gamers jamás imaginó o al menos lo vio súper poco probable que algún día llegase a pasar Pero ha pasado e inesperadamente Sin countdown, sin anuncios y nada, en cuestión de minutos En estos momentos, Fortnite se encuentra fuera de la App Store y de cualquier servicio de Apple relacionado Y cualquier otra aplicación o complemento de su desarrollador Epic Games Yo lo he estado buscando y no encuentro absolutamente nada relacionado con la empresa Eliminado sin dejar ningún rastro, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es lo que ha pasado? Bueno, en Fortnite, Epic Games ha añadido una segunda opción para pagar directamente a Epic Games Al desarrollador, en vez de que pase por el sistema de pago de Apple, que es mediante la App Store Epic Games quería hacer esto para evitar de que Apple le cobre un impuesto cada vez de que alguien hace compras dentro de la aplicación Por ejemplo, cuando usted compra su skin para adornar a su muñequito o personaje en Fortnite De esa compra, un 30% va directo a Apple y el resto va para Epic Games El 30% va de impuestos hacia Apple y el 70% se lo queda a Epic Games Pero Epic Games quería todo, quería prácticamente todas las ganancias Y es por eso que añadió esta segunda opción que evita pagar ese impuesto Y por ende hacer mucho más dinero Sin embargo, esto no lo pueden hacer, ya que hay un tema contractual que lo impide Es un contrato que está de mutuo acuerdo entre Epic Games y Apple Y esto también iría para el resto de las aplicaciones Que se debe cobrar ese impuesto Y que las compras deben hacerse vía formal, mediante la opción de la App Store Y Epic Games ha incurrido en una falta al añadir esa opción Y es por eso que Apple, al ver de que Epic Games ha incurrido en una falta Y ha roto su política de normas, lo retira su aplicación de la App Store Esto solo significa que en la App Store, a partir de estos momentos, la aplicación ya no se encuentra disponible Aquellos dispositivos que sí tienen descargado Fortnite en estos momentos No hay ningún problema, pueden seguir jugando El comunicado que Apple mandó a la prensa tras lo sucedido dice lo siguiente Epic Games ha tomado el desafortunado paso de violar las pautas de la App Store Que se implican por igual a todos a los desarrolladores Y están diseñados para mantener la tienda segura para nuestros usuarios Como resultado, su aplicación Fortnite ha sido eliminada de la tienda Epic habilitó una función en su aplicación que no fue revisada ni aprobada por Apple Y lo hicieron con la intención expresa de violar las pautas de la App Store Con respecto a los pagos dentro de la aplicación que se aplican a todos los desarrolladores Que venden bienes o servicios digitales Epic Games ha tenido aplicaciones en la App Store durante una década Y se ha beneficiado de nuestro ecosistema Tras haber aceptado libremente los términos y condiciones del servicio Epic Games hasta el momento ha respondido de dos formas La primera es que va a demandar a Apple Y también los acusan de tener un monopolio Para generar ingresos así como una montaña Y han hecho un comercial remedando al comercial que Apple hizo para el Macintosh de 1984 Tal cual solamente con la variante de los personajes de Fortnite y los gráficos Alegando de que Apple es un monopolio De que ha bloqueado a Fortnite en un billón de dispositivos Y que, bueno, luchen todos por tener un Fortnite libre Free Fortnite Bueno, ¿qué les puedo decir? Esto me parece un show más De todas maneras se van a terminar solucionando los problemas En algún momento van a llegar a un acuerdo Posiblemente en algunos días Porque tanto Epic Games necesita a la App Store Para llegar a más personas con Fortnite Y Apple también necesita a Fortnite Para seguir expandiendo en el lado de los videojuegos Teniendo a un desarrollador tan importante como es Epic Games Y una aplicación muy popular como es Fortnite A no ser de que Fortnite está ganando haters con el paso del tiempo Yo desconozco mucho ese mundillo Déjenme aquí debajo de la cajita de los comentarios Cómo es la situación y cómo ven a Fortnite como aplicación Pero de lo que sí estoy seguro y de lo que es evidente Es que si ese es el acuerdo El acuerdo que todo se haga mediante la App Store Mediante las compras dentro de nuestra tienda favorita La App Store Entonces Epic Games ha incurrido en una falta Y tendría que emitir unas disculpas Eso de estar acusando a Apple de monopolio Monopolio ya es muy viejo y no tiene pie Esperamos que sean razonables Voy a estar al tanto de lo que ocurra más adelante Alguna opinión, algún comentario Déjenmelo aquí debajo en la cajita de los comentarios Suscríbase en este botón rojo Que cada vez somos muchos más Y también active la campanita de notificaciones Para que se esté al tanto sobre todo el mundo Apple Con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante Y además dejarme su monito arriba para calificar este video Le recomiendo seguirme en mi canal secundario Cineflexpress que estamos reseñando las películas Estreno muy bien analizadas Estoy seguro que el contenido le va a encantar Y también sígame en el arroba FlashPCT en Twitter Eso ha sido todo por hoy Yo soy PCT Nos vemos en la próxima